Paul revela que engañó al cuarto infierno y no nominarán a Bárbara Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla, pues sí Paul acaba de revelar que no van a nominar a Bárbara para que ellos caigan en la trampa Y vaya Paul nada más a esa eliminación Si logran eso, literalmente si logran eso de no ir Bárbara a esa eliminación y que de Barbie contra Paul y dos infierno Paul no sale, no sale, literalmente desde aquí se los firmo Paul no sale debido a que es el único elemento, sí ya sea por esta divisa, sí ya sea por el cuarto cielo Pero es el más fuerte de ese cuarto, literalmente esta última salió con mucho porcentaje Evidentemente no igual que Sergio, pero sí, la mandas con un Apio y sí, no te lo salvan Lo mandas contra un Nicola, puede que se quede, puede que no Pero sí, si manda Nicola, Apio y obviamente Paul, yo siento que sí sale Apio Lastimosamente se convertiría en el primero eliminado, pero se pondría más bueno el programa Porque así ya no tendría enemigos Bárbara y ahora podría nominar a más personas Y probablemente se ponga mejor el juego Esto lo reveló cuando estaba hablando con la cámara él solo Y yo siento que Paul está haciendo su estrategia perfecta Una persona que ves que ya no quiere estar en la casa Es la misma persona que hace su estrategia para saber si en algún momento puede llegar a la final Y yo siento que ya hasta la producción le dijo ya, mentalízate que tienes que llegar a la final Pienso que eso le acaban de decir o le dijeron para que Paul estuviera convirtiéndose en un estratega Puede ser que sí, puede ser que no Todo puede pasar en este planeta, en este mundo y en estas circunstancias Suscríbete, comparte, dale a like Nos veremos, chao, chao